Bueno, obviamente, me daban ganas de contestarle a Miguel, pero no voy a entrarle, ¿no? Quiero decir, que aquí nadie niega trasbases, aquí nadie niega presas, aquí todo el mundo dice que el agua que se emplea para producir economía sirva para producir economía y no para producir pérdidas. Y que cuando hablemos de social, derecho humano al agua, hablemos de a qué agricultor hay que apoyar, a qué ciudadano en necesidad básica hay que apoyar, y no para todos café o para todos subvención. Bueno, pues entonces estamos mil veces de acuerdo. Venga, vamos allá. Primero, cuestión que lo ha dicho él, y yo creo que hay que insistir. Seguimos trabajando, y es un de Europa, nos va a pegar un repaso de narices, con que no hay coste del dinero público. El reglamento del dominio público dice que si el coste del dinero está en el coste que sea, se le rebaja seis puntos. Es decir, que ahora que estamos por debajo del seis por cien, el dinero es gratis. O sea, el Estado invierte como si fuera en una... te compras un piso y te dice, mira, has tenido suerte. Cuarenta años para pagar y al cero por cien. Te acaban de perdonar tres cuartos del crédito. Ya de entrada, recuperación de costes. Tres cuartos, fuera. Segunda cuestión. Subvención arbitraria en las grandes presas cuando se habla de la minación de avenidas. Dicen, esta presa, cincuenta por cien para la minación de avenidas. Y voy a verla luego y yo digo, a ver, ¿es verdad que están dedicando el cincuenta por cien de la capacidad de la presa para prevenir la siguiente avenida? Dicen, no, con mucho un cinco por cien. Ah, pero el Estado paga por el cincuenta por cien. Mal. Tercero, el coste del tiempo que se tarda en brindar un servicio. Tú inviertes hoy y el servicio llega dentro de treinta años. Bueno, eso quien lo paga. Ah, el Estado. Ah, no lo paga el usuario. No. Bueno, pues otro montón de subvención. El coste de lo no servido. Dicen, esta presa o este trasvase va a hacer ochocientos hectómetros cúbicos. Digo, ¿pero de verdad cada año ochocientos hectómetros cúbicos? Dicen, no, la media luego con sequías y todo van a ser trescientos treinta. ¿Y sobre qué amortiza? Ah, no, yo calculo sobre ochocientos. Bueno, eso no vale. Hay que amortizar sobre el servicio prestado. Otro fraude. La compensación ambiental y social. Hay veces que los planes de compensación de grandes infraestructuras son más caros que la propia infraestructura. No se contabiliza en el coste a pagar por los usuarios. Y, por último, una cosa que es una tontada. Cuando se hace una gran obra, no se garantiza con información transparente a los futuros usuarios, ni su disposición al pago, ni su compromiso de pago. Yo les puedo dar ahora, y no lo voy a hacer, doce obras que han costado cientos de millones de euros, que no se pueden amortizar porque los usuarios no las quieren pagar. Porque una vez hechas, dicen, no, yo no quiero pagar eso. Y ya está. El propio trasvase del euro en su día, se hizo una ley por la cual se dijo, obligado, por eso, no se discutirá con los usuarios hasta tanto esté en servicio la obra. O sea, cuando ya tiene el servicio de la obra, le dicen, mire, que tiene usted que pagar 30 céntimos de eurómetro cúbico. Y yo, ah, que no quiero. Y, hombre, pero que está la obra hecha. Bueno, eso no puede ser. O sea, Europa algún día nos va a tirar de las orejas porque esto es una mala broma. Yo pensé, inocente de mí, que soy más inocente de un cubo que abajo, que con la crisis económica, en la Dirección General de Aguas, se metería una dinámica de racionalización económica de las inversiones. Nada de nada dividido por 20. En el ministerio que trabaja estas cosas no hay ni un equipo de economistas. Ni un equipo de economistas. Hay ingenieros de caminos. No hay ni un equipo de economistas. Se encargan los estudios trucados hacia afuera. Yo esos estudios los explico a mis alumnos, se los digo. Cuando son alemanes, se les ponen los pelos de punta y les doy la documentación oficial de cálculos económicos. Aquí tenemos que entrar, queridos amigos y amigas, de verdad. Es un drama. Subvencionemos lo que queramos, pero con cuentas claras. Digamos, vamos a subvencionar el 80%. Pues ya está bien, pero conozcamos que es el 80%. No digamos que recuperamos el 90% y yo calculo luego y recuperamos el 6%. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias.